Doña Rosita la soltera y en la Gran Chaise Lange con Juan, con José, con Medinilla, con Arturo y con Ramón. Bueno, esto es del gran Federico García Lorca, me lo leí a mi madre de niño. Es el tablillo de Don Cristóbal, una farsa muy divertida. Nosotros intercambiábamos personajes con mi vieja y con mi hermana. Y es un libro, bueno, una reliquia familiar del año 1967 que le regalaron a mi madre viviendo en Alaska. Un profesor, Norbert Sperlich, geofísico alemán y hispanófilo, como dice acá en la dedicatoria mi madre. Bueno, siempre la música y la poesía, los dibujos inclusive de Federico García Lorca están presentes en este gran libro, sus obras completas.